Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda emisión de El Espacio de Sarasori, aquí en Radio Atogapan. Recuerden sintonizarnos cada sábado de 11 de la mañana a 12 del día. Vamos a tener un espacio dedicado especialmente para los niños. Acompáñenos chicos, den like, por favor, comentenle a sus papis, que den like a la página de Facebook. Tenemos a Los Cuentos de Sarasori y también en YouTube se pueden suscribir a Los Cuentos de Sarasori. Ahí pueden escuchar los cuentos que vamos a tener aquí en este espacio de Sarasori. Vamos a escuchar este cuento que se llama El Piojo Valiente. Espero que les guste. Esta historia es sobre un piojo llamado Valentín que vivía en la cabeza de una niña. Todos los días se levantaba temprano, cantaba en el baño, se peinaba muy guapo y se disponía a desayunar. Bueno, a chupar un poquito de sangre. Más tarde tomaba una siesta y después salía a explorar para encontrar lugares deliciosos donde comer. Un buen día, en uno de sus paseos halló un lugar que le pareció malavilloso. Olía riquísimo. Y decidió, aunque ya había comido, clavar sus filosos dientes y dar una buena probada de esa sangre que le parecía exquisita. Entonces, mordió con gran entusiasmo. Tanto y tanto succionó que le provocó mucho comezón a la niña. Se rascó tan fuerte que se llevó entre los dedos al piojo goloso. Ella se llamaba Julieta. Era linda y amable. Pero al ver con asco a ese piojito un poco panzón y medio desgreñado por el alboroto, estuvo a punto de matarlo. Pero por alguna extraña razón, cuando Valentín gritó, ¡No! ¡Por favor! ¡No me mates! Se escuchó tan fuerte que la niña quedó pasmada. No podía creer que un insectito le estuviera hablando así. Así que mejor le perdonó la vida. El piojo, por supuesto, estaba sumamente agradecido por la nobleza de la niña. Ella, molesta, le preguntó, ¡Gracias a mi cabeza! ¡Me dio mucho comezón! ¡Fue muy desagradable! Él se disculpó y prometió que no sucedería de nuevo, que sería más cuidadoso, y le pidió que por favor le permitiera seguir habitando en su cabeza. La pequeña sonrió. Le agradaba el piojito. Tanto que decidió que serían amigos. Desde entonces, a diario platicaban y jugaban. Al ajedrez, a las adivinanzas, ¡Hacer estrellas de rock! En fin, se la pasaban increíble. En la escuela, Valentín era muy bueno con las matemáticas y le ayudaba a Julieta a estudiar y sacar buenas calificaciones. Pasó algún tiempo, y una ocasión de camino a la escuela, la niña encontró un perrito callejero muy gracioso y juguetón. Se acercó a acariciarlo. Le pareció tan adorable que se lo quise llevar a casa. Pero no era posible. Por la noche, ese mismo día, cuando la pequeña estaba dormida, el piojo se despertó al sentir movimientos extraños, y descubrió que su amiga se rascaba con desesperación la barriga. Se preocupó y fue a buscar la causa de la comezón. Al llegar al lugar, observó una pulga apestosa, sucia, con los pelos desgarbados y los dientes chuecos. Estaba horrenda. Y eso no era lo peor. Estaba muriendo a Julieta. —¡Oh, no! ¡Le dejará unas ronchas espantosas! Pensó Valentín. De pronto, recordó al perrito callejero que hallaron al ir a la escuela, y que seguramente era el hogar de tan espeluznante bicho. Entonces, el valiente piojo se armó de valor y se lanzó a golpes contra ella. ¡Pum! ¡Sas! ¡Crac! ¡Fue una lucha tremenda! Golpes por aquí, jalones por allá, mordidas por acuyá. ¡Hasta que no! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Valentín la derrotó! Y para deshacerse de ella, la arrastró hasta la cabeza de la niña y la amarró con uno en sus cabellos negros y rizados. A la mañana siguiente, Julieta despertó y mientras se rascaba las ronchas, su amigo le contaba su historia nocturna. Ella se alegró al saber lo que el valiente piojito había hecho, arriesgar su vida por defenderla. Por supuesto que le dio las gracias. Valentín deseaba acabar con la pulga, pero la niña sintió lástima y decidieron regresarla al perro donde vivía. Solamente si prometía no volver a subirse a ella y morderla. La apestosa bribona aceptó y de camino a la escuela la dejaron en el perrito. Pero resulta que la pulga estaba muy lista, ¡Furiosa! ¡Quería vengarse! Y se le ocurrió una idea, saltar nuevamente en la pequeña y lastimarla. Esto lo hizo de inmediato, ya que la siguiente vez que Julieta acarició al perro, se le trepó y se deslizó hasta la cabeza. Mordía por aquí, mordía por allá y la niña se rascaba por un lado y otro con desesperación. El piojo valiente no entendía qué pasaba y se fue a investigar. Mientras tanto, la maestra de la escuela se dio cuenta de la rascazón y se puso como loca. Gritó, ¡Ay, Julieta tiene piojos! ¡No puede ser! ¡Tengan cuidado! ¡No se le acerquen! ¡Niños! ¡No se le acerquen a Julieta! ¡Niña! ¡Debes irte a tu casa a que te quiten los piojos! ¡Llamaré a tu mamá para que venga por ti! Le dijo la maestra. Al llegar a casa, su mamá preparó el baño y el shampoo anti piojos para bañarla y acabar con esa peste desagradable. Ella lloraba desconsolada, pues temía por la vida de su amigo. ¡No mamá! ¡Por favor! ¡Vas a matar a Valentín! ¡No, no! Para entonces, Valentín halló a la descarada y mugrosa pulga siendo de las suyas. ¡Te dije que no volvieras a molestar a mi amiga! Y volvió a lanzarse contra ella. La lucha fue difícil, horrible, ¡Golpes y más golpes! Pero esta vez, el piojito perdió la batalla. La pulga, de negro corazón, ató a su rival con un cabello y lo dejó ahí. Ella saltó y se escondió en algún lugar. La mamá de Julieta lavó su cabello con el shampoo lleno de veneno. La niña le suplicaba que no lo hiciera porque mataría a su pequeño compañero. Pero no le hizo caso. Le pedía que no dijera más locuras. Y tristemente, el valiente Valentín murió lenta y dolorosamente. Al peinarse, la pequeña llamaba a su amigo. ¡Valentín! ¡Valentín! ¡Sal, por favor! ¡Dime que estás bien! ¡Amiguito! Y lo buscaba entre su cabello. Pero no había respuesta. Ella lloró y lloró por lo sucedido. Y estaba furiosa, pues cada mañana despertaba con unas ronchas y ronchas en el cuerpo. Pero no había descubierto el escondite de la pulga horrenda. Así que vivió picoteada por algún tiempo. Moraleja, los verdaderos amigos hacen lo que sea por apoyarnos. Nos cuidan y se preocupan por nosotros. Sé también tú un buen amigo como el valiente Valentín. Y colorín colorado, el cuento del piojo valiente se ha terminado. Amigos, ¿ha terminado este cuento del piojito valiente? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Pueden comentarnos en la página de Facebook de los cuentos de Sara Sori o bien volverlo a escuchar en la cuenta de YouTube los cuentos de Sara Sori se pueden suscribir o dar like a la página de Facebook. No olviden escucharnos aquí en Radio Ato Gapan cada sábado desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del día. Este es un espacio exclusivamente para los niños. Claro que si sus papis nos quieren escuchar también son bienvenidos. Yo les mando un abrazo, un beso y me despido deseándoles un feliz fin de semana que lo disfrute. Adiós.